Están encerrados, Guardia Mitre, todos Pampa y Careta, el triángulo de Luis Evan, le mando un abrazo grande al amigo Evan, 250, 255, por lo menos son 30, son 30, mirá, mirá, como dijo Horacio y tiene razón, acabo de decir que están encerrados en la feria, pero mirá el debate que tiene esa hacienda, que bien creado, el debate que tiene esa hacienda, bueno, por Emiliano Sainz está hecho el trabajo, ahí está, mirá, 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 le sobra cuero por todos lados, ¿cuánto le ponemos? ¿90 esto? ¿190? 60, hasta el gusto, 60, ¿cómo no le voy a abrir el amigo de Churiché que nos acompaña a todos los demás? 60, 65 para quién, 61, y 1, y 1, Nelson, ¿cómo cuidar la guita? Me parece, y 2, y 2, y 3, 3, Nelson, 3, 3, no hay mucho de este quilaje, aproveche, y esta calidad, este demás, 6, 3, 6, 4, Guillermo, 6, 4, entraste vos, Guillermo, uno más, porque, ahí está, 6, 5, para Churichuel se va, 6, 5, se van a hacer 6, 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 7, Gisela, 6, 8, Segatori, 70, ahí va bien, ¿ve? Cuando va un maniquero va más rápido, va, 70, 72, 72, 74, 74, 74 y 6, y 6, si, cambien de 2, que de 1 no llegamos más, 76, 76, 76, 76, y 80 ahora, 80, 80, voy, a Churichuel se va, 77, y 8, y 8, y 8, Segatori, y 8, y 9, Guillermo, y 9, y 9, van a hacer más de 190, hagan lo que quieran, Nobillo va, 80, Guillermo, y va, 82, Segatori, 82, 180, y voy, 180, y se van los 30, Nobillito, espectacular, Marcalique, a 1, encerrado, con un desbaste barro, 81, 81, y 2, Guillermo, Guillermo, Segatori, o cualquiera lo que está, va, 81, Edgardo, voy con vos, y 2, y 2, y 2, y 2, y 3, Edgardo, Edgardo, Guillermo, lo mismo, 182 pesos y va, 182 pesos y va, 13, 13, Edgardo, voy con vos, 13, y Sisa, 4 le toca, gracias, 4 y 5, Edgardo, 5, Haceme caso, Edgardo, poné 90, capaz que le salga la puerta, 85, Edgardo, voy con vos, 85, 86, 6 y 7, 7 para cualquiera, 86, 1, 86, 2, 80, sí, sí, 87, entró Gabriel, entró Gabriel, Edgardo y Gabriel que la misma oferta, uno tiene su patada, Edgardo, ponéle 8, 90, le puso Edgardo, 90, que están a Estrella, le mandamos un gran saludo a todos los amigos de Estrella, debe estar a Liberti ahí, abriendo tranquilo y cerrando puertas, bueno, 190 y va, 190, Edgardo, voy con vos, 91, Gabriel, 91, Gabriel, 191, 91, 91, Edgardo, 92, 92, te toca Edgardo, 9, 2, y Sisa, y 3, Edgardo, y 3, o Gabriel lo mismo, 92, 92, 3, Edgardo entró en 3, 6, 4, 4 para cualquiera, vamos, 94, 93, 1, espero, espero, 93, 2, 4, entró Gabriel, entró Gabriel, 4, 4 y 5, Edgardo, 5, vos viste el debate, yo estoy viendo la hacienda, se le ve el vacío, ese novillo está flaco, 95, sí señor, y el 4% aparte, 95 vendí un amigo, ah, tú Gabriel, 6, 6, 7, Gardo, 7, Gardo, 7, si, lo que está encerrado no tiene debate, no tiene debate, 97, 98, Gardo, 7, voy con Edgardo, 1, 2, 97, y lo vendí, Edgardo, 1, 2, 97, como no voy a vender las ganas, saludos a tu padre, che, 3 caretas negras, encerrado en Guardia Mitre, encerrado en Guardia Mitre, ponele 190 y te hacés la jaula, ya compraste, recién compraste 30 y 19, con un poquito más, ya tenés la jaula, 190 le ponemos, livianito, acá está encerrado en Guardia Mitre, mirá, 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 te das cuenta clarito el debate, 190, 190, livianito, 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 vos sabés cómo va este novillo ahora, los días más largos, 60 y va, 60 voy con Segatori, cómo no voy a venir, 62, Gardo, 2, 2, 60, bueno, 60, 70, 70 le puso acá, 70, 75, Segatori, 5, 5, 75, y 5 y 80, Gardo, y 80, 80, 75, y se van a churechuer una, y le voy a tener que vender algo a este hombre, porque me corrió todos los lotes y viene a comprar, 80, 80, 80, 80, 180, 85, Segatori, y 5, 85, Segatori, vamos a las 5, si ya con esta categoría no son novillos grandes, son terneros, 85, Segatori, 82, Segatori, y 4, y 5, Gardo, Gardo, 82, voy con Segatori en 82, 85, Gardo, 85, te toca, 8, 83, y 3, ah, bueno, la 1, la 1, Guillermo, quedaste tarde, 83, Gardo, voy, 83, Gardo, voy, Segatori, y 5, y 84, y 4, y 4, y 4, y 90, no se anima nadie a poner 90, va a ser más que 90, 8, 4, 1, 8, 4, 2, 8, 4, y sabés por qué, no, porque son 19, 90, 90, y vendí, con 190, manso, el novillo toque, pero mirá que lindo los cruza, careta, como van para adelante, los vián, chiche, ahí están, este, están en la rural, eh, de Guardia Mitre, ¿no? No, están en el campo. Están en el campo. Se pesa en Guardia Mitre. Sí, señor. Están a 45 de Conesi y 90 de Guardia Mitre. ¿Y 155? Pueden ir los dos lotes juntos, 6 y 7. El 6 son 37, y el 7 de Bianchi y Diego es 41. Se pueden hacer 78 espectaculares, que están en Guardia Mitre, los dos espectaculares, señores. Ustedes dirán, los 100... El campo con el 4. El campo con el 4. ¿190 le ponemos? ¿190? Mirá qué lote. La Javre la compré, 71, llegá todo y como... 170 y va, 170 y va, y 5, y 5 quizás sí. Y 5, 170 y va, y se va a llevar la cabra este hombre, y se va a llevar... Después me chatea, me chatea, señor Antonio. 74, 74 y 80. 80, señor Antonio. La tenés cerquita y es muy bueno, oído. 80, 75, 80, 80... 80 para cualquiera. 175 y se van a llevar la cabra, muchachos, una. 176, 78, ¿segatón? 78, 76 va. Y 8, y 8 y 80 quizás. 80. Y sí, ¿sabes? 80, 80, 80, gracias. Guillermo, 82 te toca, o segatón es lo mismo. 180, tengo un novillito espectacular. Ya tiene la cabeza grande, cuadrada, ese animal. Va para adelante. Sí, señor. 180, 180, 1, 80... También lo contiene la cabeza así, es chiquito. Mirá, mirá que animal, mirá que animal. 81, 81, 1 y 2. Y 2, Guillermo. 81, Edgardo, voy con vos. 181, 1. Lo espero, lo espero. Y ahora, 82, saltó Guillermo. Saltó Gabriel, perdón. Voy con Gabriel, 2, Edgardo. 83, 85, Edgardo, ponéle. 85. Y si no hace una cosa, ponéle a los 90, no toma la corriente, lleva a los dos lotes. Y la jaula completa, 83. Hay mucho de jaula completa, eh. 83, 83. Te espero, Edgardo. 8, 5, Edgardo. 8, 4. Gabriel se prendió ahora. 8, 4. 8, 5. Y Sisa. 8, 5. 8, 6, Gabriel. 8, 5, 5, 1. 6, 6, Gabriel, voy con vos. 8, 6, va. 8, 6, 8, 7. 8, 7, 8, 8. 8, 8. 8, 8. 90, me dijiste. No, 90. 8, 188. 90, ahora sí. 190, ahora hagan lo que quieran. 191, y va. 91, y 2, y 2, y 2, y 2. No, la familia de Camila Ferreira no se transmite bien el video remate. No sé cómo será el tema. Ahora ya, alguno que vaya leyendo esto, va. Sí, sí, acá me dice Rosy, que las vaquillonas son con garantía plena. Van a esperarnos, van a esperar. 94 gols. Yo tengo que ir haciendo remate y consultando lo que la gente va quisiendo hacer. Son con garantía y van con 60 días. Espera, vamos a trabajar. 95, Gabriel lo comó, 95 y tienen 45. Y al próximo va una. 96, 96. 97, 97. Y si se ha. Ponélele 200, ponéle 200. 97, 98. Y va a llegar a 200. 98 y 99. 99, vamos. Dale, Gabriel. 99, Gabriel, y los 200. Los 200 pesos, dale. Dale, 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 dale. Los 200 y te le va la jaula completa. 200 pesos, una. 200 pesos. Dos. Y lo voy a esperar. 2, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 2. 2, 2. 2, 0, 1. 1, 2. 2, 0, 1. Y vení. Gabriel Caputo. Los compañeros, che. Ahí te quedaste con ganas de comprar los 200 pesos. Mete los 200 y no te corre nadie. No te corre nadie. Dale. Son 41, 2, 30. Con los 45 días. 200, ¿te gusta? Hicimos 200. Suso, compañero. De Bianchi. Vamos. 200, 190. 190. Segator y Col, varios andaban en ese plato. Vamos. 190 para cualquiera. Vamos. Ah, pero acá tengo un problema. Acá me pone el rematador está en el lote 9. No, no, no. Acá dice otra cosa. Acá arriba. Bueno. 65 tengo. 65 va con el 7. Y sí, vale más plata. Y te van a correr. 65. Pero me abrió todo el rematador. 65 tengo varios, che, de esa plata. 70 que ponerle. 70. Yo voy en el lote 7, señores. Para Eduardo Yanquet, ahí tiene una duda. Voy con el lote 7. El que está en la pantalla. 65 va. 65 los compañeros y son 200. 65. 70 para quién. Vamos. 70 para quién. El gardo no tenés que completar vos. Lo tenés ahí, che, en guardia místria. Vamos. 70. 65 va vendido. 65, 1. Sí, señor. 66, 67 para quién. 67. Y sí, sa. Los corriste hasta 200 pesos, hermano. Metele, metele el dedo. Claro. 70. 72. 72. 70 van a chueles. 70 se van a chueles. 70 peces van a chueles, 1. 70. Y 72, 75. Guillermo, quedaste corto. 5. Gabriel voy con vos. 75 y 80. 80, Guillermo. 77 voy. 77. Gabriel, 80. 80 te toco. Y hacer promedio con el otro. 77 y va. 77, 1. 80. 80. Y acá me dice Horacio que están llamando por teléfono. Parece que hay muchos conectados. 80. 82. 82 para cualquiera. Vamos. 82. Estas obras de los grandes reproductores que vienen en la zona. Qué ternero espectacular. 8, 2. 8, 5, Gabriel. 8, 5. 8, 5. 8, 5. 8, 3 nomás. 8. Te voy a vendido una. 8, 3. Y sí, van a llegar a 200. Seguro. 8, 4. Y 5, Gabriel. 5 o 6. O 90. Capaz que... Ponélo 90. 86, gracias, Gabriel. Ponélo 90. Capaz que no tengo que correr más. Voy con Gabriel. 188, Gisisa. 88, 1. 90, Gabriel. 90, Gabriel. Voy con vos. 92. Ahora sí cualquiera. 90. 191. 91. 91. 92. 92, Gabriel. Entraste justo. 92. 93. Y 3. 93. Y 4. Y 4. Y 4. Sí, vale lo mismo que no. Y 5. Y 5, Gisisa. Y 5. Y 5. 94. 1. Y 5. Ahora sí entraste vos. 95. Y 6, Gabriel. Y 6, Gabriel. Y 7. Y 7. Por lo que sí, vale lo mismo que nosotros. Teníamos los dos y listo. Y 7. Y 8. Y 8. Y 8. Y 8. 1. Y le voy a vender un lote a este amigo que me da una mano. El Gabriel. 99. Y los 200, Gisisa. Los 200. 99. 1. 2. 2. 200 pesos. Y vamos. 2. 201. 202. 200. Y te espero. Te espero. 201. Y 2. Y 2. Pesan 15 kilos menos que los otros. Che, que vale un pesito más, ¿no? Los otros dan 2.45. Los otros dan 2.30. Vamos. Y 2. Y 2. Gabriel, voy con vos. 1. 2. Y los vendí en 201. 201. 201. 201 que apunto.